Vamos a conocer la diferencia entre eliminar un contenido y bloquearlo, que es muy importante tenerla en cuenta. Cuando yo ya estoy trabajando con un grupo y con las asignaciones que tiene, en este caso hay dos asignaciones, estoy en el laboratorio de lectoescritura, tengo la posibilidad de eliminarlos pulsando en este aspa. Cuando yo elimino un contenido, por ejemplo este de ortografía, me va a salir un mensaje de aviso, en este caso pone atención, operación irreversible, los estudiantes que tienen asignado este contenido quedarán privados de él y se perderán los registros e informes pertenecientes a esta asignación. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya se ha asignado ese contenido en un momento dado y los alumnos lo están trabajando, vamos a perder todo el histórico de información que pudiéramos tener al respecto en el perfil docente, con lo cual es un grave peligro. Otra cosa es que se haya asignado por error en un momento determinado y a continuación, inmediatamente, se borre. Pero si no nos hemos terciorado de que el alumno lo haya empezado a trabajar, es mejor bloquearlo antes que eliminarlo. Y ahora os explico cómo se bloquea. Yo voy a cancelar esta acción. ¿Cómo se bloquea un contenido? Por ejemplo, vamos a bloquear el de evaluación diagnóstica, vamos al birrete con el cuaderno, ese icono, desde aquí observo lo que contiene la evaluación diagnóstica y si damos al candado lo estamos bloqueando. En el momento en que yo bloqueo, ya no le va a aparecer ese contenido al alumno en su perfil, pero yo sigo manteniendo todos los informes históricos de lo que se haya trabajado con ese contenido si ha habido trabajo previo por parte del alumno. Lo voy a aceptar y aparece bloqueado. Espero que se haya entendido la diferencia.